Para la plataforma esta medida es temeraria, ya que de los últimos 100 años este ha sido el más seco. Piden a los responsables de los partidos políticos que aclaren cuál va a ser la utilización del agua. Para ello pedirán una entrevista con todos los responsables. Ya no nos vale el mantra del agua en cantidad y calidad. Queremos que nos diga cada partido qué cantidad y qué calidad de agua quieren. Y queremos también que nos digan otra cosa. Y es por qué de una vez por todas no se construyen las estaciones de aforo. Están dispuestos a llegar hasta Bruselas y se continúa con esta gestión tanto en la cabecera del Tajo como en el río Alberche. Además solicita que se tenga en cuenta el proyecto que ya se presentó en el ayuntamiento. Es el proyecto que licitó el ayuntamiento de Talavera. Creo que hay un presupuesto, no recuerdo ahora mismo, de 30 o 40 mil euros. Que creo que está entregado, porque yo tengo una copia, si tengo yo una copia es que supongo que estará entregado, alguien lo habrá recogido. Y probablemente esté en algún cajón del ayuntamiento. Desde la plataforma pedimos al alcalde de Talavera que este documento salga, sea público y se empiece a trabajar en el proyecto de Riberas que presentó la plataforma del Tajo. Actualmente los embalses españoles están al 45% de su capacidad, mientras que el de la cabecera del Tajo tan solo llega al 23%. Piden a los representantes políticos que de una vez por todas trabajen por los intereses de nuestros ríos. ¡Gracias!